De pie a cantar, llegamos a triunfar, avanzan ya banderas de unirán Y tú vendrás, marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer La luz del ojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá De pie a cantar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad, lleno de clamor, mis voces de comate salzarán Dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá Y ahora, el pueblo que salsa en la lucha, con voz de gigante, gritando va adelante El pueblo unido jamás será vencido 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 La paz ya está forjando la unidad De norte al sur se movilizará Desde el salar, ardiente y mineral, al bosque austral Unidos en la lucha, unidos en la lucha y al trabajo irán La patria cumplirá su paso ya Anuncia el porvenir, de pie a cantar El pueblo va a triunfar, millones ya Imponer la verdad, la severos son Ardiente batallón, sus manos van Llevando la justicia a la razón Con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador Y ahora, el pueblo que salsa en la lucha, con voz de gigante, gritando va adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo, el pueblo